Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, le damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. También nuestra página web www.radionatividad.com, allí puedes sintonizarnos también. Y busca en Play Store nuestra aplicación Radio Natividad, donde podrán escucharnos y también vernos. Recuerden nuestro canal en YouTube, Radio Natividad, y síganos en nuestras redes Facebook e Instagram. Les recordamos el número a través del cual pueden contactarnos, 0276-343-1662 y 0414-70015-33. Quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela, 52.764. Y en los controles y la musicalización, nos acompaña la señora Zayda Cárdenas, a quien saludamos afectuosamente. Hoy queremos darle un saludo muy especial a la señora Ana Rosales de Michelena, quien nos estará oyendo por la 95.7 FM. Ella estuvo trabajando conmigo hace nada más que 43 años en la medicatura de Michelena, y hoy estuvimos hablando un largo rato y acordándonos de aquellas épocas tan felices como médico rural. Bueno, nuestro programa de hoy, el tema va a ser, en el mes consagrado al corazón de Jesús, conozcamos el pensamiento de dos carmelitas descalzas, Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos a una pausa musical. Descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo Descalzos al Aire presenta Hoy, como lo hacíamos hace 15 días, vamos a seguir hablando del corazón de Jesús, pues todo el mes de junio, la Iglesia Católica lo dedica a su sagrado corazón. Vamos a comenzar hablando de la visión de Santa Teresa de Jesús, nuestra madre fundadora, sobre el corazón de Jesús. Ella, que vivió en el siglo XVI, 100 años antes de que San Juan Eudes estableciera la fiesta a los sagrados corazones de Jesús y de María, y de las apariciones de Jesús a Santa Margarita María a la coque, fue una precursora del amor a Jesús. La visión que del corazón de Jesús tiene Santa Teresa de Jesús es algo fundamental en su mensaje y es también algo de impresionante actualidad. Nos limitamos a destacar dos aspectos que consideraba diferentes en su modo personal de comprender el corazón del Salvador. Nuestros corazones heridos se encuentran con suelo y esperanza en el corazón de Jesús, que siempre nos recuerda que su amor no tiene fin, que no se pueden agotar sus misericordias, tal como nos recuerda Santa Teresa de Jesús. Así lo dice ella. Confíen en la bondad de Dios que es mayor que todos los males que podamos hacer y no se acuerda de nuestra ingratitud cuando nosotros, conociéndonos, queremos volver a su amistad. Acuérdense de sus palabras y miren lo que ha hecho conmigo, que primero me cansé yo de ofenderle, que su majestad dejó de perdonarme. Nunca se cansa de dar, ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. Teresa de Jesús se siente sobrecogida ante el amor de Jesús. Ella piensa que nuestra felicidad está en mirarle a asombrados, acogiendo su amor incomprensible e inmerecido y amándole con sencillez. No les pido que piensen, ni que saquen muchos conceptos, ni que hagan grandes y delicadas consideraciones con el entendimiento, nos dice ella. Solo les pido que lo miren. Si estás alegre, mírale resucitado. Si estás triste, mírale camino del huerto o atado a la columna o cargando con la cruz. Y él te mirará con unos ojos tan hermosos y olvidará sus dolores para consolar los tuyos. Y habla muchas veces con él. Si hablas con otras personas, ¿por qué te habrán de faltar las palabras para hablar con él? Santa Teresa insiste en que aquí no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Así, lo que más les mueva a amar, eso hagan. Ahora comenzaremos a hablar de Santa Teresita del niño Jesús y el sagrado corazón de Jesús. Quien está algo familiarizado con los escritos de Santa Teresita, sabe que en ellos son evidentes y fundamentales los rasgos de la devoción al corazón de Jesús. Amor, confianza, sentido de intimidad con el Dios hecho hombre, reparación de los pecados, deseos de la cruz, consuelo a Jesús, celo por la salvación y santificación de los hombres, y devoción a la Eucaristía. Santa Teresita habla directamente del corazón de Jesús no pocas veces. Y así, en sus cartas, encontramos reiteradamente esta despedida. Queda muy unida en el corazón de Jesús. La explicación de este fenómeno curioso, por el que hallamos a Teresita también más próxima a nuestros gustos de hoy, quizás sea que para ella el corazón de Jesús significaba algo demasiado profundo y delicadamente íntimo, según aparece en el texto que vamos a reproducir en el párrafo siguiente. Tales palabras fueron escritas por Teresita a su hermana Celina. Pide mucho al Sagrado Corazón. Tú sabes que yo no veo el Sagrado Corazón como el todo el mundo. Pienso que el corazón de mi esposo es para mí sola, como el mío es para él solo, y le hablo entonces en la soledad de este delicioso corazón a corazón, esperando contemplarlo un día cara a cara. La relación de Teresa con el corazón de Jesús no es la de quien se siente perdido en la masa de los fieles que acuden en peregrinación a orar a un santuario. Para ella la relación es de tal intimidad que le parece que el corazón de su esposo es para ella sola, como el suyo es para él solo. Y no es por egoísmo. Habla de la persuasión en la relación perfectamente personal e íntima con Jesús y en esta relación no son obstáculo algunos los demás. Este rasgo tan personal e íntimo es su característica. Ella reconocerá que Jesús fue su superior, su maestro de novicios y su director. Creo sencillamente que es Jesús mismo escondido en el fondo de mi pobre y pequeño corazón quien me concede la gracia de obrar en mí y me hace pensar todo lo que Él quiere que yo haga en el momento presente. La frase de Santa Teresita que venimos comentando se refería a su visión diferente del corazón de Jesús con respecto a ella. Pero podemos aplicar estas mismas frases a la visión que tiene la santa de lo que es Jesús en sí mismo. Ella, en efecto, no veía al Señor como los demás. Tocamos aquí el fondo de la imagen que se ha formado Teresita de lo que es el corazón de Jesús. Esta vivencia espiritual de la santa, dada a conocer a través de sus escritos, ha influido decisivamente en la devoción misma al corazón de Jesús en el siglo XX. Vamos a una pausa musical y continuaremos hablando de Santa Teresita del Niño Jesús. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad. Descalzos al aire. Evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Bien, sigamos hablando de la relación de Santa Teresita del Niño Jesús con el Sagrado Corazón de Jesús. La santa se sintió llamada a ir a Jesús y de confiar en Él. Ella se sintió llamada a ir a Jesús por el ascensor del amor, como lo define ella, y no por la ruda escalera del temor. La clave de su vida fue una confianza debordante en Dios y esa confianza, dirá ella, unas semanas antes de morir, no se debía a que se creyera inocente. Ella dice, aunque hubiera cometido todos los crímenes posibles, tendría la misma confianza. Siento que toda esa multitud de ofensas sería como una gota de agua echada en una brasa ardiente. Dos pasajes típicos nos aclararán el pensamiento de Teresita por más que ella firme no saber explicarse. En una de sus últimas cartas escribe la santa. Quisiera intentar hacerles comprender por medio de una comparación muy sencilla cuánto ama Jesús a las almas, aún imperfectas, que se confían a Él. Supongan que un padre tiene dos hijos traviesos y desobedientes y que al ir a castigarlos ve que uno tiembla y se aleja de él con terror, teniendo sin embargo en el fondo del corazón el sentimiento de que merece ser castigado. Su hermano, al contrario, se arroja en los brazos del padre diciendo que siente haberlo disgustado, que lo ama y que para probarlo de ahora en adelante se portará bien. Después, si este hijo pide a su padre que lo castigue con un beso, no creo que el corazón del padre dichoso pueda resistir a la confianza filial de su hijo, cuya sinceridad y amor le son conocidos. No desconoces, sin embargo, que más de una vez su hijo caerá en las mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarlo siempre, si siempre su hijo lo toma por el corazón. Así termina ella esa párrafo. Entre las líneas finales de su manuscrito, trazadas a lápiz, porque a la santa le faltaban las fuerzas para la pluma, leemos. Pero sobre todo, imito la conducta de Magdalena, su chocante o más bien su amorosa audacia, que encanta el corazón de Jesús y seduce el mío. Sí, lo siento. Aún cuando tuviera sobre la conciencia todos los pecados que se pueden cometer, iría con el corazón partido de arrepentimiento a arrojarme en los brazos de Jesús, pues sé cómo acaricia a él al hijo pródigo que vuelve a él. Los aspectos que acabamos de considerar dentro de su visión diferente alcanzan en este acto su máxima expresión, el personalismo en la relación con el Señor y característica comprensión del amor del que desborda el corazón de Jesús. La intuición fundamental ha sido expuesta por la misma santa en el pasaje citado del manuscrito dedicado a la Madre Inés. Dentro de la tradición religiosa de su ambiente, aún en la misma práctica de la devoción al corazón de Jesús, e incluso en forma absorbente en la espiritualidad que se vivía en el Carmelo de Lisier, se presentaba la necesidad de reparar a la justicia divina que castigaba los pecados de los hombres. Muchas personas se ofrecían como víctimas a la justicia de Dios a fin de reparar la ofensa divina y librar a los culpables de los castigos que habían merecido. Teresa considera tal ofrecimiento grande y generoso, pero está lejos de sentirse llevada a serlo. ¿Piensa ella que si Dios acepta a quienes se inmolan como víctimas a la justicia, no tendrá también la necesidad de víctimas, el amor misericordioso? La gente ignora este amor divino y hasta lo rechaza. Los corazones a los cuales Dios quiere prodigarse no aceptan el amor infinito de Dios. Ojalá, mis hermanos, entendamos el amor que tiene Dios por nosotros. Y al entender eso, al experimentar ese amor de Dios, indudablemente que cambiará nuestras vidas. Habrá felicidad aún en medio de las penas. Vamos a una pausa musical y continuaremos hablando de Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita del Isier. Vidas que dan vida Conociendo a los santos del Carmelo Es genial la visión de Teresita que tan sencillamente vuelve a los ojos a lo que más había destacado la revelación cristiana Dios es amor Primera carta de San Juan Capítulo 4 Versículos 8 y 16 ¿Cómo le ha sido posible descubrir un horizonte distinto del que contemplaba todo el mundo en el medio ambiente en el que ella estaba moral y materialmente encerrada? Esta fue la obra de su director como designaba ella a Jesús. Teresita ve que el Dios tan bueno que ella conoce se siente como violento si hemos de hablar de Dios con nuestras pobres palabras al no poder comunicar su amor a las criaturas porque éstas no quieren aceptarlo. Dice ella a Dios me parece que serías dichoso si no tuvieses que reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en ti. Por eso escribe ella me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso suplicándote que me consumas sin cesar dejando desbordar en mi alma las oleadas de ternura infinita que se hayan encerradas en ti y que así llegue yo a ser mártir de tu amor, Dios mío. En la iglesia muchos fieles han amado a Dios por Dios mismos sin mezclas de interés propio con amor puro o de caridad perfecta. Lo nuevo, según la santa, es el matiz tan delicadamente personal de concebir esta ofrenda directamente como un dar a Dios el gusto de no estar violentando sino de actuar en total armonía con lo que a él más le va a saber dejar a su amor desbordarse sobre los hombres. En concreto, significará esta ofrenda aceptar por entero la voluntad del Señor vista como manifestación del amor divino, no poner el amor sino en Dios y contar particularmente con una inmensa participación en el sufrimiento como medio para salvar a los hombres ya que el Salvador así realizó su obra. El día de su muerte por la tarde dirá la santa y no me arrepiento de haberme entregado al amor al contrario y un rato después jamás hubiera creído que era posible sufrir tanto jamás, jamás no puedo explicarme sino por los ardientes deseos que he tenido de salvar almas. Ojalá y estas fueran las palabras que pudiéramos decir en nuestros últimos en los últimos momentos de nuestra vida pidámosle a Dios por ello es posible la relación de este acto de ofrenda con el corazón de Jesús la ha establecido la santa misma es notable como ella pasa de la trinidad bienaventurada a la que se dirige al principio del acto a hablar al esposo a quien ruega que permanezca en ella como en el tabernáculo y del cual dice que volverá con el cetro de la cruz y que conserva en el cielo las llagas de su pasión en este acto pedí a la santa a Dios que no la mirara sino a través de la faz de Jesús y en su corazón ardiendo de amor la finalidad de su vida la presentaba ella quiero trabajar solo por tu amor con el único objeto de agradarte de consolar a tu sagrado corazón y de salvar las almas que te amarán eternamente ve santa Teresita expresamente el corazón de Jesús rebosante de amor misericordioso y el consuelo que ella se ofrece a dar este corazón es el de dejar a Jesús que la ame cuanto él desea la historia de la devoción al corazón de Jesús se encuentra en esta que se siente la más pequeña de todas las almas una confirmación impresionante de lo que había dicho el Señor has revelado estas cosas a los pequeños la ciencia del amor que Sor Teresita reconoce haber aprendido no por medio de libros sino por la secreta instrucción del Señor le ha descubierto nuevas profundidades en el amor misericordioso de Dios y en lo que es el corazón de Cristo con esta su visión del amor misericordioso ha podido Teresita completar y en buena parte rectificar la presentación que se venía haciendo de la reparación al corazón de Jesús Santa Teresita ha reorientado decididamente hacia el amor aquella corriente admirable de generosidad reparadora que se encontraba limitada estrechamente por la visión de la justicia divina en una pureza y profundidad de síntesis teológicas que no sabemos hubieran sido alcanzadas antes de Teresa ni superadas después de ella intuye la Santa que el amor misericordioso tiene la iniciativa de cuanto bueno se realiza por la criatura que es tal su deseo de comunicarse por amor que su gozo es amar que la criatura en cambio no acepta tantas veces ese amor o solo muy parcialmente el consuelo pues que podemos dar al corazón de Jesús será no obligarle a tener remansado su amor sino dejarle amarlos cuanto él desea sin esfuerzo viene al pensamiento el recuerdo de aquel gozo exultante de Jesús al reconocer que el Padre ha escondido estas cosas a los sabios y las ha descubierto a los muy pequeños la madre de Jesús había también exultado de gozo al comprender que Dios había puesto sus ojos en la bajeza de ella Teresita aplica a sí mismo las palabras del Maestro vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo los aliviaré tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera vamos a una pausa musical he ahí nuestra morada nuestra casa la casa paterna de donde no debemos salir nunca queremos invitarlo recuerden todos los domingos a la eucaristía en nuestra casa de encuentro y oración el seminario San Juan de la Cruz a las 3 de la tarde en Potrero de las Casas pasando Palmira vía Casa del Padre nuestra comunidad que se reúne normalmente los días jueves a las 5 de la tarde tiene suspendidas sus reuniones debido a la pandemia del coronavirus pero nos puede seguir en nuestra página de Facebook se llama Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad repito Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad en Facebook y bajo la bendición de Dios del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén nos despedimos hasta el próximo martes Dios mediante cuando estaremos con ustedes en su programa Descalzos al Aire Virgen María